Pero antes les debo comentar de que bueno, se ha movido, se está moviendo la cola en este patio lateral, hay unas 30 personas que han ingresado a esta galería donde estamos nosotros que son los primeros en realidad, la señora que habló con nosotros tempranito que vino en la tarde de ayer, ya tiene su ficha en la mano llena, estuvo hablando con la doctora, de un momento a otro esta señora que usted está viendo ahí con sus dos hijas pasará ya directamente a los consultorios y si todo va bien, entendemos que en un ratito, un rato ya podrá irse cada uno con los certificados, al menos los primeros vamos a dar vuelta Gaby, la cámara doctora, póngase en la auricula ¿cómo le va doctora Ferreira? ¿cómo está usted? Muy bendito, muy bien Bueno, ¿cómo está todo? Creemos que controlado dentro de lo que nosotros podemos controlar y contener sabemos que la expectativa y las ansiedades de los papás son muchas mañana sería el inicio formal de las clases lo que queremos transmitir es tranquilidad no necesariamente mañana el primer día de clase deben concurrir con el certificado los docentes conocen esta realidad normalmente hasta fines de abril no tenemos la fecha certera hay tiempo para presentar y regularizar el certificado nosotros disponemos de estos consultorios los comenzamos en febrero va a ser durante todo el mes de marzo los días martes y los días jueves desde las 7 y media de la mañana empezamos a entregar los números los niños luego son vistos por el médico clínico por el oftalmólogo y el odontólogo y cuando necesitan una consulta especial de algún otro especialista o bien el colegio pida alguna cosa puntual como nos ha pasado bueno ahí si los papás tienen que sacar un turno aparte doctora de la persona así como llegaron sin nada digo de documentación hasta que usted les entrega ¿cada ficha significa un turno? cada ficha es un turno en la ficha como vimos hace vos figuran todos los datos de filiación figura el estado de vacunación del niño los datos en cuanto a peso o a talla y el examen clínico el examen oftalmológico y odontológico doctora tal vez uno se sorprenda por la gran cantidad de gente que hay pero tiene mucho que ver digo que los dispensarios prácticamente y el hospital del sur no están atendiendo como deben si digamos que lamentablemente hay distintas realidades nosotros este plan, este programa lo tenemos implementado aproximadamente hace 6 años año a año le estamos buscando algún aditivo nuevo alguna forma de brindarle confort a la gente cambiamos la ubicación de los consultorios disponemos de más horas pero como le explicaba recién a mi mamá los certificados escolares algunos colegios tienen la previsión de entregarlos en noviembre a fines de noviembre los primeros días de diciembre y coinciden con los meses donde hay muy poco personal por la redistribución de las licencias que son normales y es obligatorio dar así todo el hospital planifica sus licencias del recurso humano en función de conservar y contener estos consultorios pero tenemos que seguir con la demanda habitual del hospital que sigue funcionando doctora ya la señora la primera ya está con su ficha en la mano y eso es lo que tiene que hacer ahora va al consultorio ¿qué demora más o menos hay hasta que esta señora se vaya con el certificado? y aproximadamente puede demorar una hora porque ahora va a pasar los chicos los tienen que desvestir los pesan y los miden y luego lo hace la consulta de oftalmología con agudeza visual si necesita algún esquema de vacuna por las edades aparentemente sí más de 16 tenemos que controlar el carnet y actualizarlo y luego la consulta al médico Ariel Eduardo sí, doctora Ferreira buen día Eduardo Galfre la saluda ¿cómo le va? buen día Eduardo ¿qué tal? ¿cómo le va? doctora, a ver porque recién hablábamos con Delia Provinciales desde el área de educación y por línea privada y nos decía que mañana sí o sí hay que llevar al certificado escolar como condición sine qua non esto usted dice que no que hay flexibilidad en los colegios normalmente hay flexibilidad el año pasado ellos mismos viendo esta realidad y ante la imposibilidad re concreta de los papás yo personalmente en mi colegio aún no le han entregado a los chicos el certificado entonces es imposible que me lo puedan exigir mañana extendieron el plazo hasta fines de abril este año todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer contacto saber hasta cuándo pueden entregarlo sería fundamental ese dato para también que los papás sepan organizarse hay que tener en cuenta que en los dispensarios en todos los centros de salud ya sean privados ya sean públicos provinciales o municipales los médicos estamos autorizados para poder dar este certificado a los médicos pediatras y un clínico hace todo el examen físico de ojo, oftalmológico, cardiovascular y solamente lo envía el especialista en caso que detecte alguna patología a controlar está bien doctora, hablando de flexibilidad y de organizarse no pueden ustedes por ejemplo en el pediátrico atender de lunes a viernes ustedes están todo el día están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche no puede haber una ampliación digo para que no sean dos o tres horas y poder atender más gente teniendo en cuenta lo que usted estaba charlando recién con Ariel digo de los inconvenientes que hay en otros centros asistenciales lamentablemente disculpa por más que tengamos la intención nosotros tenemos que seguir con las cuestiones habituales del hospital como son las cirugías para nosotros poder montar este consultorio tenemos que reprogramar los quirófanos por ejemplo de oftalmología nuestros especialistas están abocados a certificado y no a cirugía hoy por ejemplo interconsulta de la gente que viene del interior es toda una agenda del profesional que tiene que ser reprogramada recorda también como te decía que si bien nosotros contenemos certificado seguimos la demanda habitual y en función de estas dos grandes cosas programamos las licencias de nuestro personal también bien a ver a dónde podemos llegar cómo podemos resolver esto para que el año que viene no sé busquemos la vuelta entre el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud los periodistas los padres digamos que todos podamos colaborar para que no haya estas colas que realmente es la idea desde el Ministerio de Salud la idea del doctor Simo reprogramar y tratar de coordinar de descentralizar los certificados por eso Hospital Misericordia este año también hace una entrega de certificado muy similar a esta con un turno los pacientes pasan por las cuatro especialidades ellos incluyen cardiología lo hacen también tres veces a la semana lo hacen durante la mañana es turno a demanda es decir se están tratando de abrir el juego como quien dice que todo el mundo lo puede hacer y tenemos que educar también a la población que el certificado no es solamente completar el papel para que el chico vaya al colegio el primer día hay muchos certificados que nosotros entregamos más del 40-50% que son provisorios porque al chico se le detectó algo le damos el certificado para que el papá haga ese ingreso escolar pero después está en la conciencia del papá volver a los controles la última consulta de mi parte usted tiene conocimiento cuáles son los puntos de atención de certificados escolares es decir pediátrico me dijo recién misericordia de hospital misericordia no te sé decir concretamente pero todos los centros de salud los dispensarios y todos los CAP tienen la forma de dar certificado cada uno con su modalidad habría que ir preguntando uno a uno está bien está claro perfecto doctora muchísimas gracias muy amable como siempre gracias gracias